Saludos, Carlos Arturo López pregunta ¿El futuro arco de Baki podría hablar sobre el origen de los Hatma? ¿O por qué esta familia es tan fuerte en su mundo? Sin dudas uno de los temas más interesantes y enigmáticos de la serie tiene que ver justamente con la familia más fuerte del mundo de Baki, este linaje de los Hatma, tipos que sobresalen drásticamente de los demás luchadores, aparentemente por sus ventajas genéticas, las cuales le otorgan cualidades únicas para el combate. Pero Itagaki no ha explicado ese asunto en lo que va de la serie 5 sagas hasta ahora, así que es bastante difícil creer que en esta nueva lo explicará a detalle, o al menos llegue a tocar el tema de esta familia y el origen de su poder como luchadores prodigiosos. Desde hace mucho tiempo muchos fanáticos asumen el hecho de que los integrantes de esta familia son simplemente más fuertes o más talentosos cuanto más pura es su sangre, por el hecho de la gran diferencia que hay entre Baki y Jack principalmente, o el hecho de que Yujiro parece ser más un demonio que un humano, si es incluso comparado con sus hijos. Pero sabemos por palabras del mismo Itagaki en una entrevista que piensa en esta nueva saga abortar más temas referente a la familia Hatma. Así que creo que el Jack Doe, si es que así llega a llamarse la nueva saga, finalmente podría responder la gran pregunta del por qué los Hatma son tan fuertes, por qué son tan distintivos respecto a los demás luchadores, el por qué del poder de su sangre y sus transformaciones como la espalda de demonio o cerebro de demonio, o por qué de sus habilidades sobrenaturales. Todos sabemos que simplemente parece que los integrantes de esta familia, a pesar de parecer humanos internamente están construidos de manera diferente. Su sangre tiene cualidades únicas que les permiten soportar grandes toxinas o químicos letales, como por ejemplo el envenenamiento de Baki a causa de la mano venenosa de Yanagi, una técnica que se supone asesina en cuestión de horas pero Baki sobrevivió a ella, o soportan exceso de esteroides y químicos extra fuertes que asesinarían en cuestiones de días a cualquier deportista, pero Jack las consume como si fueran golosinas desde hace mucho tiempo. Así que sin duda su sangre podría contener un gran secreto, algo que va mucho más allá de simples humanos normales. Muchos fanáticos al ver el tema del mural egipcio, asumen el hecho que su origen va mucho más allá de una simple evolución humana, habiendo la posibilidad de que la sangre Hatma provenga quizás de otro mundo, y por eso la estructura de sus músculos de su espalda o su cerebro es tan diferente. Por eso es que se refieren a los integrantes de esta familia o sus habilidades como simples demonios. Así que sin duda sería muy interesante donde esta nueva saga abordara más temas importantes de esta historia además de solo el camino de Jack para luchar contra Yuhiro. Sería interesante que durante este proceso profundizaran en la tradición de la familia Hatma, quizás mientras Jack se cuestiona el cómo hay una brecha tan grande de poder entre él y su hermano menor, o incluso comparándose con su padre. Sin dudas es una muy buena motivación para averiguar más sobre su linaje y el cómo hacerse más fuerte, ya que en este punto de la historia para nadie es un secreto que Baki y Yuhiro tienen la espalda de demonio, por lo que Jack debería cuestionarse el por qué él no la tiene. Y de esta manera en busca de obtener su respuesta, conozcamos más sobre esta familia y el origen de su fuerza inhumana. Pero desde luego ese sería mi ideal para la futura saga, pero en verdad solo nos queda esperar con qué nos sorprende Itagaki. Pero eso es la más opinión, ustedes que opinan al respecto. No olviden dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!